En entrevista para Noticieros Canal 7, el secretario general del Partido Acción Nacional en San Luis Potosí, Franco Coronado, habló sobre el desabasto de medicamentos dentro de los hospitales de la zona altiplano. Sí, mira, es una lamentable situación que vive todo el estado, pero también se agrava mucho en el altiplano. Si vamos a los diferentes hospitales públicos, vamos a ver que no encontramos medicamento. Sobre todo hay casos que nos han llegado aquí directamente al municipio de personas y que es como nos damos cuenta de esta situación. Por ejemplo, en el Issste tiene meses que no llega la insulina y tú sabes que esos medicamentos son muy caros para las personas que lo requieren. Para el secretario, el desabasto es un impacto negativo al bolsillo de la gente. Pues ahorita con los gastos de fin de año o cuando se vienen gastos de ingreso a escuelas, pues las familias tienen que estar, pues aparte solventando el medicamento que anteriormente se les daba gratuitamente. Considero que hay tres áreas del gobierno o tres servicios públicos donde el gobierno no debe de echarse para atrás y no se lo debe dejar a los privados. Es la salud, la seguridad y la educación. En este caso la salud está fallando y está siendo más costoso para la gente. Coronado recalcó que fue el Partido Acción Nacional quien puso en operación el Seguro Popular, el cual fue eliminado por la administración actual. Vemos con mucha, lamentamos mucho y sí recalcamos que el gobierno federal está incumpliendo esta propuesta, este compromiso. Ahora nos dice que en un año más vamos a tener un sistema como el de Dinamarca, pero bueno, pues se les ha ido en, se le han ido los cuatro o ya cinco años de gobierno en promesas de campaña y promesas de campaña que no han cumplido. Jesús Valencia, Corresponsal, Zona Altiplano, Noticieros Canal 7. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!